Luego del escándalo que se desató en el club atlético independiente por presuntos abusos y corrupción de menores, estuvieron implicadas varias personas. Una de ellas fue el relacionista público Leo Covenarazzi, quien se entregó el pasado miércoles en los tribunales de Avellaneda. Covenarazzi, es muy conocido en el ambiente de la farándula y algunos famosos salieron a contar sus experiencias, complicándolo aún más. Este jueves, el hermano de Natasha Haidt, Ulises, aseguró que Leo fue siempre un acosador y un zarpado. Al mismo tiempo, contó en Los Ángeles de la Mañana, lo conozco hace diez años pero nunca fue mi amigo. Sé muy bien las cosas que hace. En el pasado vi que le ofrecía dinero a cambio de algo a mayores, por ejemplo, para ingresar a la televisión. Siempre hacía abuso de poder. Hay muchos chicos que vienen del interior y tienen la ilusión de entrar pero se encuentran con esta gente perversa. Luego, relató un episodio que transcurrió cuando él quiso participar de combate. Hace tres años hice el casting y Leo se enteró. Entonces me llama y me dice que está haciendo entrar a chicos al programa y le digo si podía recomendarme. Pensé que lo hacía de buena onda pero en un momento me dijo en persona, tenés que tener sexo conmigo. Por último, expresó, Leo no me parece ser un ser humano, es un asco como persona. En el boliche me tocaba, siempre fue un acosador. Te tocaba la cola, el bulto, siempre fue un zarpado. Además, criticó a Francisco Delgado y Brian Lancelota por defenderlo. A ver, son los amigos. No sé si son cómplices pero estoy seguro de que sabían de los manejos perversos de Leo Covenarazzi. Leo Covenarazzi. Leo Covenarazzi. Leo Covenarazzi. Leo Covenarazzi. Leo Covenarazzi. Leo Covenarazzi.